Magallanes TV Vamos a ver cómo se siente eso Te veíamos trotando allá a lo lejos del jardín con Eduardo Rodríguez, con el coach de picheo de Roberto Espinosa, coméntanos de ello, ¿qué tal? Sí, con Eduardo siempre tenemos una conversación bastante buena y con Roberto hablamos de qué sería mi pintura de mañana, de los picheos, de cuántos picheos serían Y bueno, ya todo está hasta ahí para el deudio de mañana Algo curioso, Feli Hernández practicó, se metió en el dogado de Bravos en Margarita ¿Tú qué estabas haciendo ahí, agarrando datos para mañana? No, no, vale, estaba hablando con Henry, yo somos muy buenos amigos, estamos hablando y conversamos un ratico, empezamos bastante bien Bueno, contento de estar aquí en Margarita, primera vez Ajá, ¿cómo ves el estadio? Un estadio que además se le da mucho a los bateadores No, no, el estadio se ve bastante bien, de verdad, el estadio es muy bueno, me puse en el montículo, a ver cómo me sentía y el estadio está bastante bien Te vimos aquí con tus hermanos, con Maíces Hernández también, ¿qué tal la vibra de estar puertas adentro del dogado de Magallanes? Diferente, 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 esto es una energía diferente Y bueno, yo que nunca lo viví, lo viví fue en el 2002, 2003 Que tenía 17 años, ahora no como el pinche que soy yo ahora Y ahora esto es una experiencia diferente Feli, ¿estás consciente del momento que atraviesa Magallanes? ¿De dónde está ubicado en la tabla de posiciones? ¿Qué crees tú que falta? ¿Cómo va a ser esta semana que va a ser Candela? No, hay que seguir batallando, verdad, día a día hay que seguir batallando y seguir jugando hasta la pequeña costa y ganar los juegos que necesitan Y bueno, yo vine para acá a ayudar, yo sé que nos va a lanzar nueve inis, ocho inis Yo vine a ayudar al equipo y esperemos clasificar ¿Qué hablaste con el manager Omar Malavé? No hemos hablado mucho, de verdad, sinceramente no hemos hablado mucho Él sabe que yo tengo mañana dos inis Y bueno, depende de cómo me sienta mi cuerpo, cómo me sienta mi brazo, ahí veremos Entiendo que la próxima salida, que sería el debut en Valencia Sería frente a Tiburones a cuatro inis, ¿cierto? No sé todavía, yo creo que no es el 27, es el 28 Ya acabo de hablar con Roberto Creo que es el 28 y no sé si son cuatro inis Depende de cómo se sienta mi cuerpo, mi brazo, como te lo acabo de decir Y veremos qué pasa ¿Habrá la corte del Rey allá en Valencia? Yo creo que sí, yo creo que sí hay Yo creo que sí hay, mi esposa está cuadrando todo eso Yo creo que sí hay corte del Rey El mensaje a la fanática magallanera que está esperando el grande Hugo del Rey Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya mañana debuto Y bueno, que me apoyen, que nos apoyen al equipo navegante Y aquí estamos El Rey Félix Hernández, ya con navegantes del Magallanes A través de Magallanes TV Magallanes TV ¡Gracias! ¡Gracias!